El alemán Pascal Ackermann del Bora Hasgrohe se ha impuesto en la clásica de Almería que se disputó hoy en el sur de España. Se adelantó Alexander Christoph y consiguió también doblegar a Elia Viviani que no alcanza a encontrar ese golpe de pedal a estas alturas de la temporada. Cosa bien distinta a lo que le está sucediendo al alemán del Bora que ha ganado ya varias etapas en Mallorca y en el Levante español. Hay que destacar también el cuarto lugar de Dani Van Poppel y el quinto de Luka Mesdek del Mitchelton Scott. La representación colombiana corrió a cargo de Johan García y de Alejandro Osorio del equipo Caja Rural que afortunadamente no se vieron perjudicados. En una de las caídas que se provocó a lo largo de la etapa tampoco tuvieron un papel destacado pero al menos están sumando kilómetros en este comienzo de la temporada 2020 que les ha traído hasta Europa para seguir formándose y aprendiendo en las carreteras no solo de España sino también de la temporada italiana y francesa.